Muy buenas gente, y aquí estamos de vuelta, como veis, en Transiberians Railway Simulator, chicos. Bien, bueno, estamos donde lo hemos dejado en el vídeo anterior, ¿vale? Pero justo habíamos dejado los vagones por allí, ¿vale? He tirado para atrás y así que ahora nos vamos para adelante, hacia Lidbinobo, ¿ok? Y bueno, comentar antes de comenzar, ¿vale? Que nuestro amigo Charlie Ruiz Muquenio nos ha recomendado que por qué no matamos a la gente del hangar y así pillamos las piezas totalmente gratis. Y jugar, la verdad es que es una idea brutal, chicos, brutal. Así que eso haremos cuando queramos piezas totalmente gratuitas. Bajaremos, nos cargaremos a los... suelen ser tres, más o menos, la gente que está ahí en el hangar. Y veremos, a ver, a que todo aquí, todo Cristo está armado, chicos. Bueno, en fin, pues, Charlie, muchísimas gracias por tu consejo, que sinceramente no me había quedado con ello. O no me había... se me había ocurrido, mejor dicho. Y, joder, la verdad es que mola bastante. Bien, pues, como digo, vámonos para adelante. Bueno, y luego ya sabéis, si vemos alguna cosa entre caminos, pues pararemos, nos le haremos a tíos y demás. Si os ha gustado, parece ser la idea de que comencemos la serie, comencemos una nueva serie de juego, pero con la mafia, ¿vale? Haciendo el modo historia-mafia. Así que, pues bueno, eso haremos. Creo que me he colocado bien, porque como esto es más raro que un perro verde, estas líneas, entiendo que sí. Así que vamos a hacer ahí un poquito más de alegría. Madre mía, las vías derechas son una mierda. Todo se mueve más que los precios, como quien dice. Pero bueno, por cierto, he estado mirando un poco cómo va el deterioro. Y sí que es verdad que ahora las piezas se descojonan más lentamente, ¿vale? Por fin, menos mal. Y bueno, oye, pues poquito a poquito van solucionando o reparando errores y demás. Pero bueno, estaría bien que metiesen cosillas. Mira, mira, está por la madre mía. No llevas aquí vagones y descarrilas. Pero bueno, en fin. Y a ver si van metiendo más cosillas. Yo qué sé, algo que tenga chicha, chicos. Algo, no lo sé. Es que es lo que os digo. El juego te puede gustar más o menos. El juego puede estar interesante, la verdad. Sobre todo, pues en la parte en la que tienes que ir comprando y cambiando piezas. Porque se te van estropeando y demás. Eso lo veo bastante guapete. Pero aquí dices, estoy en el modo supervivencia. Y sí, bueno, tenemos que beber y demás. Vamos a echar un traguito de cerveza. Esa que hemos chorizado un poquito, ¿vale? Pero no veo, cómo deciros, nada. Vamos a comer una manzanita. Pues nada más que esto. Que dices, pues vaya supervivencia, ¿no? Y sobre todo, pues eso. Que no pasa nada en el juego. A menos, en este modo, ¿vale? Sí que es verdad que en el otro modo, con lo de la mafia y demás. Haciendo misiones para la mafia. Diciendo, quiero entender que habrá más emoción, ¿vale? Pero bueno, así que comenzaremos, ¿vale? Esta, muchos me habéis dicho que la dejé en pausa hasta que mejoren el contenido que pueda haber en el modo supervivencia y demás. Así que, quizás haremos eso. Si en un futuro, pues actualizan un montón de cosas en el modo supervivencia, pues igual incluso empezamos de cero, ¿vale? En caso de que, pues por ejemplo, tal y como lleguemos por aquí, pues ha cambiado tanto que, pues yo que sé, haya que empezar, ¿vale? Pero bueno, en principio la intención es comenzar con mafia, ¿vale? En teoría también hay modos supervivencia, tienes que comer, beber y todo ese rollo. Así que, pues bueno, oye, va a estar, va a estar interesante, chicos. Yo creo que va a estar interesante. Y bueno, al menos se han quitado mucho tráfico de frente, ya veis que cada vez, pues vienen menos trenes y demás, así que guay. Sí que es verdad que llevan ya algún tiempo sin subir actualizaciones, espero y deseo. Tampoco me he ido a fijar a ver si es que tienen planeado alguna actualización tocha y por eso, pues están tardando en subir alguna actualización y demás. Pero bueno, esperemos que poco a poco, pues vayan metiéndole cosas interesantes al juego. Vamos a bajar hasta los 40 kilómetros por hora. Ya sabéis, estamos en una zona chunga chungueras. Vamos a tirarlo un poco del freno magdaleno. Así, vamos a rebajar a esos 40 kilómetros por hora. Vale. Ahí está, 40 con poco. Ahí hay un caminito, creo, no sé si lo llegaréis a ver, creo que eso es un camino por aquí, ¿vale? Ahora se ve mejor. Eso entiendo que nos llevará a algún lado, creo que querrá ir hacia algún lado, digo yo. Igual para este modo historia y albergen forestal. Igual paramos si nos cargamos a alguien y pillamos alguna cosilla interesante. Podría ser interesante, ¿no, chicos? Ya que está por aquí y no tenemos muchas más cosas que hacer porque ahora tenemos que ir al Innovo a recoger unos vagones. Pero no tenemos tiempo, así que podríamos hacer una pequeña paradita a ver en el albergue. Que será como el otro, que atacamos la otra vez. Pero bueno, oye, si nos llevamos alguna cosilleta interesante, pues eso que nos llevamos. Que por cierto, ahora miraremos cuando lleguemos y estacinemos el tren, miraremos un poquito, porque de munición ando un poco corto. Un poquito corto. Pero bueno, son cosas de la vida, chicos. Vale, finalizamos el este. Vamos a soltar ahí el acelerador. Y vamos a ver. Vamos a ir dejando que esto vaya decelerando con tranquilidad. Sin pausa, pero sin prisa. Vale, entiendo que sea el acceso eso de por ahí. Está todo parece que bastante bien vallado. Es como si fuese esto un pueblo, ¿no? Tiene toda la pinta, pinta. Vale, un par de casitas ahí, la de Dios es Cristo, parece. Ahora lo veremos. Está un poco lejos esto, pero bueno. Supongo que sea un pueblo típico de estos de cuatro casas que estarán por aquí, por Siberia. Vale, pero bueno. Sí, ya sé que te tengo que dar. Vale. Vamos a ver, un momentito. Vamos a mirar aquí el revólver, la magnum. Vamos a quitarnos el cuchillo. Vamos a pillarnos esto. Esto está... Vale, esto está bien. Esto también. Vale, todo lo que tenemos aquí está en perfecto estado de revista. Y nos vamos a llevar una Tokarev. Por ejemplo, esta. Esto lo vamos a dejar aquí. Tokarev. Vale, entiendo que... Esto tiene seis balas con diez en la cámara y cinco. Vale, entiendo que... Tendremos munición suficiente. Vale. Pero bueno, ya sabéis que cuando estemos aquí en el este... Ah, pues es esto. ¿Y eso qué es de eso de ahí? Una casa, ¿no? Ahí a tope. Bueno, pues unas casas aquí. Un poco sin sentido. No tiene pinta de que sea esto un pueblo. Vamos a sacar la magnum por si nos viene algún bichejo. Como osos. Ya visteis en el otro que había unos sete. Aunque con tres balazos... ¡Ostras, un lobo! Un lobo es... Vale. Vale, vamos a coger el cuchillo. Vale, pues apuntando... Con la mira a esta. Pues creo que no funciona muy bien. Ahí está. Piel de lobo. Vamos a cargar el revólver. Pero bueno, por lo menos... Ya veis que bichitos hay. Lobitos. Me dan pena tener que matarlos. Pero se interponen en mi camino, chicos. Y eso... Pues no puede ser. Sí, este es el mismo albergue que en el otro lado. O sea que... Bueno, tampoco es que haya mucha diferencia. Vale. Aunque nada. Sí que es verdad que la entrada es como más así. Pero sin más. No parece que haya nadie por aquí. Bueno, nadie. Ningún bicho, quiero decir. Vamos a ver... Te voy a vender la piel de... Sí, hombre. Claro que sí, amigo mío. Tengo piel de lobo. Todo para ti. Toma. ¿Te ha gustado la piel de lobo? ¿Sí? Vaya por Dios. Mira, una tocaref. Y algo de dinerito. Bueno, eso le pasa por estar aquí. Ostras. Mira tú que bien. Espadines. Pan blanco. Bueno, 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 bueno. Una bala. Un montón. Esto no me lo puedo llevar. Un montón. Bueno, un montón. Iba a decir un montón de cosas. Pero no. Realmente. Un par de espadines. Tal y cual. Pero nada más. Nada más, chicos. Y poca gaita más. Bueno. Pues esto es lo que hay, tíos. Esto es lo que hay. Vamos a salir de aquí. Ya bueno. Cagando leites. Hacia nuestra querida locomotora. Antes de que los que vivan por aquí. Pues se hayan oído los disparos. Bueno. El disparo. Y vengan a ver qué ha pasado. Aunque bueno. Entiendo que. Diría. Pues está alguien cazando lobitos. ¿No? También puede ser. ¿Quién sabe? Venga. Pues vamos por aquí. ¿Esto? ¿Se puede entrar? Vamos a probar. A ver si se puede entrar. Ya por un casual. Ya que estamos por aquí. Pues no. No se puede entrar. Digo igual es que son. Estos sí que no los habíamos visto. O por lo menos a mí no me suenan. Así que parece. Que no se puede entrar. Pero bueno. Este trata es totalmente diferente. Así que. Igual es que. Claro. Igual es para alguna misión. Alguna guita. Yo creo que esto. Tiene pinta. Porque está como un poco decorado. Así que tiene pinta. De que esto es para alguna misión. Digo yo. Mira ahí. Toda nuestra única y exclusiva locomotora. Ocupando. Toda la vía farrea. Bueno. Es un poquito lo que hay. La verdad es que es bonita. La locomotora. Hay que conocerlo. Que el detalle de la locomotora y tal. Es bastante. Bastante guapete. Venga. Esto lo vamos a dejar por aquí. Esto por aquí también. Esto por aquí. Y cogemos aquí la leche. Por aquí la cerveza. Y el cuchillito. Y ahora pues sin más. Nos volvemos de marcha. Chicos. Y vamos a seguir pa'lante. Como los de Alicante. Chicos. Y bueno. Nos quedan todavía 23,5 kilometrazos. A una pequeña tirada. Así que como siempre hago. ¿Vale? Pues haceros un pequeño. Bueno. El viaje. Pues con el sonido ambiente y demás. ¿Vale? Así que estaré un ratito calladito. Para que podáis disfrutar. No mucho de las vistas. ¿Vale? Porque tampoco es que. Vais a ver muchos árboles y nieve. Pero bueno. En fin. Así que. Nada chicos. Nos vemos ahora. Disfrutad. Del viajecito. Chicos. Vamos. 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 Gracias por ver el video 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 Cuidado Vamos a ver control Vamos a ver mirar vale vamos a ver vale vale voy a ver aprovechar vale 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 vamos a ver sin problema vamos a ver pues nada no 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 vamos a ver 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 bueno chicos pues estamos como veis a 3,5 3,4 ahora madre mía se ha hecho de día o no sé de Liti Binobo vale tenemos allí un albergue no voy a parar porque al final pues ya hemos hecho dos paradas y para ver lo mismo otra vez el albergue pues no y encima fíjate tenemos por aquí una sección por menos mal menos mal porque si no luego de aquí no salimos ni queriendo ya veis que pierde velocidad esto como si lo viera mañana en fin y bueno pues ya habéis visto otro tramo sin nada básicamente con ya dos así unas puestas unas pendientes que es para echarse un poco a flipar eh pero bueno menos mal que el tren retiene velocidad y no aumenta vale incluso si la estuviésemos subiendo pues tampoco pasaría nada y eso es un poco lo malo pero creo que eso es la ciudad ¿no? bueno si parece una ciudad vale y a ver al final es que el modo historia el modo supervivencia el modo historia es muy aburrido chicos es aburridísimo eh si no tienes nada que ofrecer mejor no haberlo puesto vale hasta que no te olvides algo interesante que poner porque es que esto de supervivencia básicamente es mover trenes de un lado a otro y ya está esto no tiene historia vale bueno tiene historia de que te va diciendo oye mueve de aquí a aquí eh vagones vale y nada más para eso ponme modo yo que sé simulador modo misiones o yo que sé algo así ¿no? la verdad es que eh un auténtico coñazo espero espero que el modo historia con mafia mejore un poquito las cosas vale bueno se supone que tienes que hacer cosillas interesantes igual y no sé yo muy bien como madre mía vaya pedazo de cuestas tíos a ver la siguiente señal vamos a ir echándole un poco el freno madaleno vale tenemos ahí un depósito de chatarra pero como no tenemos nada que vender pues me da exactamente igual y tal vamos a bajar un poco a los 40 km por hora para la siguiente señal para roviar ya vale esto creo que mejor al 10 vamos a dejarle que esto vaya frenando a su bola y tal bueno nada 1,2 km los vagones un poco más adelante y demás hangar a 7,4 depósito de chatarra tal y cual bueno un poco lejos todo pero bueno en fin tenemos una tienda pero si es que les hemos chorizado de todo a ver que podemos hacer ahí tenemos el cambio de agujas entiendo que será vale vale vamos a ir frenando el tren ahí está que nos está diciendo que hay que frenar ahí adelante porque ahí hay otro tren vale eso es lo que pone eso es lo que dice eso es lo que cuenta vale tenemos la vía completamente ocupada vale por ese tren que está en la estación nosotros entiendo si es automático así que entiendo que tendremos que esperar aquí para pasarnos a la otra vía donde está el otro tren ahora que dirección tirará ese tren bueno es que ahora no se ve una mierda con tanta letra y demás pero bueno juraría que ahí había un tren vamos a ver vamos a bajar un momentito porque igual no nos sigue la esta joder la virgen esto se podría quitar es que vaya mierda vaya mierda chicos no te deja ver lo que tienes enfrente tanta letra yo quería ver el tren entiendo que irá para adelante vale no dudo mucho que venga en sentido contrario o bueno igual va por esta vía sabes esta vía parece que que viene pero bueno o se va por esa de ahí o yo que se que pero ahora mismo no vemos una auténtica mierda tengo el semáforo en rojo la señal luminosa en roja pero bueno vamos a aprovechar todo el trago de cerveza quitarnos la sed y la resaca maldita resaca chicos pero bueno ahí estamos no esto así y pues ya veis con el semáforo o con las letras mejor dicho pues no vemos una auténtica mierda esto debería de quitarse que me dejase quitarlo y demás y que me lo pusiesen a la derecha vale pero bueno pero bueno que le vamos a hacer un poesito de chatarra está ahí pues nada vamos a esperar a que me cambie las agujas cuando quiera el jefe de circulación míralo ahí viene ahí viene como digo pues que había un tren por aquí os imagináis que le cambie ahora a la vía y el maquinista no quiera parar no hasta luego Lucas mira una como la nuestra bueno buen carbonero eh me deja pasar antes de que cambie flipa tío bueno en fin no voy a decir yo nada venga nos vamos para adelante como nos da Alicante chicos nos cobrimos la señal luminosa ya entiendo que nos llegará la una retransmisión y nos dirá que que cogemos los vagones que están en la vía Juan no se cuantos y no se que no entiendo yo y pasa una carretera esto que guay como mola vale perfecto vamos a ir a esta velocidad yo creo 30 no? más o menos en 8 es para ir a 30 un poco más o menos espérate un momentito chicos que vamos a hacer una cosa vamos a ir ponernos esto esto y esto junto con esto podría abrir esto vamos a ver esto no se puede abrir si se puede abrir más que nada porque no quiero vamos a tirar un segundito vamos a tirar un poco del freno magdaleno para que se vaya deteniendo aunque no vaya tan rápido el tren y vamos a practicar el tiro al blanco vale a ver joder que cojones a ver quita coña así y ahora ya si vaya ya nos hemos pasado con alguno bueno no pasa nada eso san libro mira 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 que bueno es que quiero ir despacio porque ya sabéis que esto pues apunta como le salen las bolas ¡pum! ¿Quién me está disparando? ¿Quién es el malote que me está disparando a mi tren? Hostias, ¿es un agente de autoridad ese? ¡Otia! ¡Otia, otia, otia! Ah, son placeros. Ah, son los estos. Espérate un momentito. Un momentito, chicos, un momentito. Tiempo, 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 dispara, dispara. Por cierto, se ha disparado con algo. Vamos a cerrar este. No, entra a él. ¡Hostia! Sí que le puedo apretar, ¿eh? Sí que le afecta, ¿eh? ¡Hostia, esto! ¡Au! Vale, creo que está ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué hacemos? Vamos para acá, vamos para acá. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Ha sido mala idea, ¿eh? Ha sido muy mala idea. Por aquí no podemos pasar por mucho que intente, ¿vale? Así que... ¿Estaría guapo? A ver, ¿me dejas subir aquí arriba? ¡Dios, qué pena! Voy a tener que adelant... ¡Fu! Pero es que al final me voy a ir para cuenca, tú. Es que no veo una mierda. Y ellos tienen una puntería que te cagas, tú. ¡Au! ¿Veis? Vale, vamos a hacer una cosa. Ya que la hemos liado parda, chicos. Ya que la hemos liado parda, pues vamos a ver. Espera, ¿puedo matar a este? ¿Qué ocurre si me cargo un ferroviario? ¡Hola, ferroviario! Pues nada, no pasa nada. Bueno, entre comillas, no pasa nada. ¿Podré entrar por algún lateral del pueblo? Vamos a ver. ¡Muérete, asqueroso! ¡Muérete, asqueroso! No. No parece... ¡Joder! Esto es gigante, tíos. No voy a poder entrar. Quería entrar por algún lateral. Porque ahora me van a reventar a tiros. Vamos a ir haciendo eses. A ver si hay potra. ¿Os imagináis que con eses pudiésemos... Ahí, ocho balas. Liarse la parda. Ahí, detrás de los postes. Muy bien. La tienda está ahí. Pero, claro, aquí están los puestos estos ambulantes. Vamos a ir así. Movimiento sexy. ¿Eh? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Oh, tía! ¡Qué mala! ¡Qué mala! No, coliflor de estas. Una manzana. Un apio. Yo qué sé. Esta mismo. Esta que ya está... ¡Ostia! Bueno, chicos. Pues ya habéis visto que ha sido una muy mala idea. Y que nos habían jodido todo el tren. La verdad es que es una auténtica brutalidad esto, ¿eh? ¿Vale? Bueno, no pasa nada, chicos. No pasa nada. Nos vamos a vengar, ¿vale? Nos vamos a vengar. No os preocupéis. Sí, vamos a dejar de hacer el mongolo. ¿Eh? Y que no nos disparen a nuestro tren, obviamente. Así que vamos a enganchar. Y luego vendremos a liquidar a toda esta gentuza. Que hay por ahí, ¿vale? Porque sí. 12 grados aquí dentro. ¿Se ha jodido algo? No sé que hemos tenido el cristal. Pero se nota aquí la roña. La mierda. Ah, claro. Es que esto está abierto. Claro que lo había. Por mí no mal que lo ha guardado. Antes de empezar a disparar y todo el rollo pollo, ¿eh? ¡Ostras, tú! Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Bueno, no pasa nada, chicos. No pasa absolutamente nada, ¿vale? Aquí paz y después gloria. Bueno, de momento paz. Y ahora... Y después la gloria. Pero para mí, vamos. Nos vamos a cargar a toda esta gentuza. ¿Eh? Y luego ya veremos si me cargo a los ferroviarios, ¿vale? Pero bueno. A ver, ya veremos. A ver. Dejar de acelerar. Tenemos ahí el switch. El interruptor del ferrocarrero. Ahí estamos, chicos. Sin prisa, pero sin pausa. Se convierte en vía única. Se convierte en vía única, chicos. ¡Milagro! No veremos más trenes en contra. Bueno. A ver, por un lado. Puede estar interesante. Que es... Vaya, hombre. Puede estar interesante, chicos. Que sea un único carril. Pero bueno. Pero ya nos va a dar un poco igual. Como os digo, vamos a dejarlo... Eh... Claro, igual aquí empieza lo que sí que salía en el juego. En el trailer y demás. Como algunas cosillas interesantes. Pero claro, siendo doble vía, pues igual no tanto. Pero en simple vía sí que puedes poner un poquito de mierder. Ah, no. 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 Se desdobla. Vale. Ahí es... No sé. Una cosa rara tienen aquí montada. Podría me dirás tú. ¿Para qué conviertes simple vía? ¿Haces esto? Es una mierda. Espérate. Eso es... En fin. Bueno. Bueno, a ver. Como vamos a dejarlo aquí. Tampoco me importa mucho. Si enganchamos o no enganchamos. ¿Vale? Pero bueno. En fin. Voy a mirar un momentito. Eso de ahí adelante. A ver si podemos meternos a contravía. ¿Vale? Por probar. Estoy incluso hasta por ignorarlo y ver qué ocurre. Igual ganamos aquí la partida y tal y cual. Pero... ¿Esto se podrá cambiar? Vamos a ver. 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 Sí. Podríamos cambiar a contravía. Bueno. Probamos una cosa, chicos. Venga. Vamos a probar una cosa. Venga. Sí. ¿Por qué no? Ya hemos visto que, bueno. Disparar desde el tren, pues... No es muy buena idea. Parece que le afecta a las balas. Con lo cual, pues mira. Eso han tenido en cuenta. Y, ostras. Eso está muy bien. Quizás porque será que en alguna misión que pueda haber, se la puedan liar más. Vamos a meterle caña al tren. Por culo al este. A los vagones. Voy a apagar la radio. A ver. ¿Puedo apagar la radio? ¿Me pone encendido? A ver. ¿Llamada? Sí, sí, sí. No voy a coger vagones. No vagones para mí. Ven por... Saca. Podemos cambiarnos a contravía. ¿Nos vendrá algún tren de frente? ¿Tendrá esto el juego? ¿Habrá tenido en mente los desarrolladores que se puede hacer esto? Vamos a verlo. Y nos vamos a pegar el ostión padre, ¿vale, chicos? Bueno, si es que viene alguno de frente, claro. Vamos a meterle traya. Sí, aquí nos pone que tengamos cuidado porque no... Claro, vamos a contravía. Estás abandonando el área actual. Conectan los vagones. Anda, hay que te den morcilla. Los vagones. Es pesado. A que nos tira para atrás el juego. O, como lo estamos siguiendo el este, igual lo tienen pensado y han dicho, no sacamos trenes de frente. A ver, sí que es verdad que habían reducido lo de los trenes y tal. Pero seguro que os lo han tenido en cuenta por menuda putada, tíos. Joder, déjame hacer estas brutalidades, ¿no? O, como está en esto de abandonando el área, pues ya no genera tráfico. ¿Qué juego? Pero a mí me da igual. Vamos a meterle un poquito de amor y cariño al tren. Le vamos a meter velocidad. Mira cómo esto tambalea. Próxima señal ferroviaria, a 7,4. Trabajo fallido. Oh, chicos, hemos fallado. Ah, pero mira, nos deja. A ver, ¿puedo repetir la llamada? No. Hemos jodido el juego. Nos hemos pasado la Matrix. ¿Quién sabe? Bueno, pues para tener un pequeño final. Ya os digo que si luego continuamos y tal, donde lo hemos dejado. Pues bueno, como está haciéndolo del salvador automático, ya me encargaré yo, ¿vale? De escogerlo y engancharlo a los vagones. Por eso no os preocupéis. Pues ahora nosotros vamos a nuestra jodida bola, ¿eh? Esto se mueve más que los precios. Bueno, esto para dormir es una amanecedora. Está muy bien, chicos. Está muy, muy bien. Pues ya te digo yo que ahora no va a venir ni un puñetero tren para poder empotrarnos. Menuda jodida mierda. Porque ya es que tenías ahí un cambio de agujas en X, coño. Pues déjame que me confunda, ¿no? Ya tú sabes. El tren se mueve y se balancea. Tenemos que ir a ferroviaria a 5,5. Vamos a probarlo, ¿vale? Nos hemos salido ya de todo esto, pero bueno, oye, es un poquito lo que hay, chicos. Es un poquito lo que hay. Pues tiene pinta de que han pensado en ello, ¿eh? Tiene pinta. Habrán dicho aquí, si puede haber mucho troll. Vamos a dejar de... Porque ahora no sale ni un puñetero tren, tíos. Ni uno. Vamos a meterle más caña. Esto tiene más potencia todavía. ¡Dios! ¿Cómo se mueve, chicos? No pasa nada. ¡Eh! ¡Ostras! ¡Es un coche! ¡Qué movimiento! ¡Esto es la primera vez que lo vemos, tíos! No, a él lo hemos visto más veces. Muy pocas, pero lo hemos visto más veces. ¡Nos ilusionéis! Eh, pero voy más rápido que él. Bueno, claro, el T estará limitado. 50. Está empoblado. ¡Madre mía! ¿Cómo se mueve esto? Anda, mira con señales. Casi todo ahí. ¡Ojo! Fin de vía, fin de vía, fin de vía. ¡Era ni un puñetero tren, eh! ¡Vaya mierda! Chicos, vaya merde. ¡Madre mía! Venga, vamos a meterle un poco más de caña. Vamos a ver. ¡Venga! 90 por hora, tíos. 90 por hora. Tenemos que llegar a 140 kilómetros por hora, eh. Si es que nos deja, claro. Como el de Lorient. Va a viajar en el tiempo, tíos. Eh, ahí hay un tren. Ahí hay un tren, chicos. Ah, pero está fuera, tíos. Está fuera. Claro, tarde, podría haber parado, podría haber parado. Pero bueno, hay un tren. Hay un tren. Venga, vamos a meter más caña. ¿Eh? ¿Qué me ponía ahí? Conducción óptima. Vale. ¡Uy, cuidado que te atropello! ¡Manolo! Bueno, en fin. No, no hay llamada de emergencia. ¡Que se me ha jodido freno! ¡No puedo parar! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Saldremos disparados? ¡No! Este juego no tiene eso en consideración. ¿Otra de estas? A ver, me cambiará. ¡Oh, me ha devuelto la vía! Ahora empezará... ¡Uy, yo! Ahora empezará a venir trenes por enfrente. ¡Oh, vaya mierda! Pues nada, chicos. Espérate un momento. Que soy ruso, chicos. Soy ruso. ¡Ah, toma por culo! ¡Hostia! Me he matado. Ya no quería más vivir con mi vida, tíos. No quería seguir con mi vida. Vale. En fin, en fin. Pues nada, lo he dicho. ¿Vale? Lo dejamos por aquí. Esta serie, ya os digo. Pues lo dejaremos un poco en pausa. O la comentaremos si vemos que en un futuro meten más. ¿Vale? Pero bueno, de momento cambiaremos al modo mafia. ¿Ok? Y veremos, veremos a ver, chicos. Veremos a ver. Si os gusta y demás. De todas formas, os quiero dar las gracias por cómo habéis apoyado esta serie, aunque sea ya sido una serie un poco aburrida, ¿vale? O un poco bastante aburrida. Pero bueno. Desde aquí daros las gracias, como digo. Y nada, lo vamos a ir dejando, chicos. Y como siempre, espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta un próximo videito.